Dejamos por un momento el ámbito policial de la información para estar aquí en los estudios con la congresista, le perdón por el cambio, Ana María Choquehuanca. Con ella vamos a hablar lo que se viene dando dentro del Parlamento y sobre todo lo último que anunció el Presidente de la República el día de ayer en una entrevista a un importante medio radial del país, cuando aseveró que si se modifica la esencia de las reformas políticas y constitucionales que ha planteado muy posiblemente se tome como la confianza ha sido rehusado, rechazada y por lo tanto no tendría problemas al parecer, según lo que uno se puede interpretar de plantear una vez más el posible cierre del Congreso. Esto incluso ha motivado, congresista Choquehuanca, buenas noches. Buenas noches. Esto ha motivado que Mauricio Mulder de la APRA el día de hoy salga a decir que si el Presidente hace eso, el cierre del Congreso, entonces por mandato constitucional el pueblo ha sido obligado a salir a protestar y a rebelarse con las armas de ser posible. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, son opiniones de cada congresista que nosotros en el Congreso todos tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones y esta es una de ellas. Eso es lo que tengo que decir. ¿No tiene algún tema de coincidencia de repente con el congresista Mulder respecto a este insabor que vienen generando los constantes? Yo no voy a generar la noticia, no creo que debamos generar la noticia en base a respuestas de preguntas hipotéticas en muchos casos, conjeturas que se hacen hacia el futuro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que no ha sucedido. Para mí esto es una nueva etapa de diálogo donde el Premier Salvador del Solar se sigue reuniendo con las bancadas diferentes. El día de ayer se ha reunido ya con Acción Popular, hoy con APP, antes con el APRA, con Fuerza Popular. Primero se reunió con nuestra bancada oficialista, pero no es por el cambio. Entonces, ¿dónde se están intercambiando opiniones, puntos de vista? No solamente para ver el tema de las reformas políticas, sino sobre todo para ver qué más podemos hacer entre Ejecutivo y Legislativo para el bienestar de la población. Incluso, congresista, a raíz justamente de lo que usted nos menciona, desde Fuerza Popular a aseverar, si hay un diálogo alturado desde la PCM, desde el presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, con los diferentes grupos políticos del Parlamento, la intriga es por qué el presidente Vizcarra sale una vez más con esa posibilidad de cerrar el Congreso si es que modifican la reforma. Pero mire, ya le digo, son declaraciones que a veces se hacen, como las que, por ejemplo, a mí me hacen una pregunta y una respuesta, una respuesta hipotética. Yo muchas veces rehúso responder lo que puede suceder mañana. Por ejemplo, si usted en este momento me plantea y me dice, a ver, ustedes no están de acuerdo con la reforma que están discutiendo y el día de mañana, ¿cómo va a ser? Eso es un gran problema. Yo le diré, ¿sabe qué? Todavía no ha llegado mañana, todavía no se ha originado el debate, todavía no hemos encontrado una discrepancia insalvable. Entonces, mañana tenemos simplemente que desarrolle nuestra agenda, nuestro debate alturado, por supuesto, y conservando los márgenes de respeto, como lo hemos venido haciendo con la aprobación de la primera reforma. O sea, yo de verdad propondría, invocaría también a que sigamos hacia adelante, que sigamos trabajando en lo que nosotros queremos dejarle, como le daba desde el Congreso, a la población. Bueno, definitivamente es una pregunta que no la plantearía usted, porque entiendo que ustedes sí están a favor de las reformas políticas que ha planteado el gobierno. Pero, para cerrar ese punto, ¿le hace bien al país a la gobernabilidad, a la altura del debate que necesitamos los peruanos? ¿Ese tipo de aseveraciones del presidente Vizcarra? ¿Aseveraciones en qué sentido? La posibilidad de un cierre del Congreso si es que modifican las reformas. ¿Le hace bien al país? A ver, ¿usted literalmente leyó que él dijo, voy a cerrar el Congreso en sus declaraciones? ¿Usted leyó? ¿Usted ha leído la entrevista? Le pregunto en el sentido... No, pero yo le digo, ¿usted ha leído la entrevista? Porque ese no es el contexto. No la leí, la escuché. No, pero hay que leerla. ¿Por qué? Porque lo que dice es, yo actuaría de manera constitucional. Por eso, por eso le digo. Pero entonces le digo, o sea, ¿cómo es que en este momento estamos discutiendo sobre algo que no ha sido expresado de esa manera? O sea, no podemos hablar así. Entonces, yo creo más bien que en esta situación, por ejemplo, si es algo como lo que usted me dice, que ha dicho, o que lo han entendido, lo han interpretado así. Porque aquí el problema son las interpretaciones. Cada quien interpreta lo que quiere. Entonces, bien, si es así, él ya lo dijo cuando se presentó la cuestión de confianza. Y lo dijo abiertamente así. Entonces, esto, ya sobre eso habíamos discutido en el Congreso. Se habían generado bastantes molestias. Obviamente, desde cada bancada, nosotros siempre, desde cada bancada, hemos respetado la posición de cada una. A nivel interno, se puede discutir entre ellos. No nos metemos a nivel externo, expresan sus opiniones. Entonces, eso es lo que hay en el Congreso. Es más, congresista. Le reitero, yo no leí la entrevista. Lo que hice es oír la entrevista. Por eso le estoy mencionando esto. En una parte, el presidente de la República asevera que hay muchos calificativos hasta como de autoritarismo, de autoritario, que le dan a él cuando menciona la posibilidad del cierre del Congreso si es que modifican las reformas. Si él dice, no, ahí es donde menciona, se va a amparar en la Constitución, un mandato constitucional. Pero dentro de eso, por ejemplo... Si es que modifican las reformas. Si es que le quitan la esencia de las reformas que él ha planteado. Claro. En las modificaciones que no se puede interpretar. Pero el presidente insiste, si le quitan la esencia de las reformas que él plantea, entonces el Ejecutivo va a entender que la confianza le ha sido rehusada. Es que pierden la esencia significa que nosotros estamos discutiendo, debatiendo reformas políticas que tienen un objetivo. El objetivo, por ejemplo, es en esta segunda reforma que estamos discutiendo acerca de la cancelación y de la inscripción de los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es la esencia? A ver, decir, planteo que sean elecciones abiertas, donde se tienen que establecer unas primarias, donde el padrón de afiliados tiene que ser ya... Perdón, el padrón general tiene que ser de afiliados, ya no de cualquiera, de adherentes. O sea, hay situaciones como esta. Entonces, en general, ese es el objetivo de esta iniciativa de ley. Pero ahí valen las discusiones, llegaremos a consensos. Hoy estuvo el señor Tuesta, explicó, no fue suficiente, tendrá que volver a ir. El ministro también. Pero ellos están, mire, son ejecutivos y están, sobre todo el ministro Ceballos, están a disposición para poder, digamos, ahondar en esto. Para sacar un texto de reforma de Constitución no es fácil. Imagínense, ¿cuántas bancadas tenemos en el Congreso? Diez. Nueve quedan. Nueve, diez. Hay una dominante. Contemos con los no agrupados. Diez. Son diez posiciones, que algunas, dos o tres pueden ser coincidentes, pero no las demás. Entonces, tenemos que entender mejor los procedimientos, los debates en el diario, en el diario que es el parlamentario. Porque definitivamente no es fácil. En los debates que nosotros hemos tenido en los plenos, a veces estamos con una ley toda la mañana. Congresista Chocobanca, ¿y quién es el que no está entendiendo esos debates del Congreso de la República? ¿Cómo? ¿Quién es el que no entiende la altura del debate que se tiene que dar? Yo le estoy diciendo, tenemos que entender en general. Claro. Me estoy refiriendo a la población, me estoy refiriendo a todos. No, 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 no lo digo que es alusión a mí, sino en el ámbito político. ¿Quién no estaría entendiendo? ¿El presidente Vizcarra o algún interés político dentro del Parlamento? No, es que no entiendo su pregunta. ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué? Porque si usted me dice que hay un debate justamente que coincido plenamente con usted en las diferentes posiciones que existen dentro del Parlamento. Así es. Son diez posiciones diferentes, un debate alterado que tiene que darse. Así es. Y donde tienen que encontrar un punto en común. Así es. Pero por otra parte, congresista Chocobanca, se escucha al presidente Vizcarra decir, si le quitan la esencia a los proyectos, a la propuesta de reforma política y constitucional, entonces van a entender desde el Ejecutivo que la confianza les ha sido negada. Entonces, ¿dónde quedaría esos debates que usted mismo asevera y que yo coincido plenamente con usted que tiene que darse en el Parlamento? Es que precisamente son consensuados y estamos consensuando entre todos. Y obviamente le he mencionado al señor Tuesta, le he mencionado al ministro Ceballos, tendremos que en el día a día, tendremos nosotros que ahondar en este debate. O sea, no es que, a ver, si le quitan la esencia, cierro al Congreso mañana. Le quitan, o sea, él nunca dijo si le quitan la esencia. Entonces tenemos también, por eso le digo, es cuestión de interpretaciones y para mí realmente eso es estéril. Yo lo único que sé es que como congresista tengo que contribuir a dejar una buena reforma política para que dentro, no ahora, no mañana, no dentro de dos años, dentro de cinco años, si digan, el paso de estos congresistas fue, al margen de todos los problemas que hubieron en este momento, dejar una buena reforma política que hoy nos está ayudando a tener mejores partidos, que hoy nos está ayudando a evitar la corrupción, el financiamiento externo, interno, lo que sea, que hoy nos están dejando una buena oportunidad para elegir buenos candidatos, que no estén procesados. O sea, eso es lo que a mí me interesa. Entonces yo de verdad ya no quiero entrar en un plano de discusión estéril que no nos conduce a nada. Sé que conoce, por ejemplo, también que Fuerza Popular había planteado una posibilidad dentro del diálogo que tuvo con el Ejecutivo en respecto a las elecciones primarias, a las internas, para que no se tome como lo está planteando el Ejecutivo, que no exista una anulidad de inscripción de partidos que no logran llegar a la cota de votantes. Apenas hemos iniciado la discusión. Entonces mañana vamos a continuar. Hoy día lo que se ha hecho respecto de esa reforma es escuchar al señor Tuesta, escuchar al ministro respecto de ello, algunas preguntas que se han hecho y eso es todo. Entonces yo estaría en capacidad de responderle su pregunta después de la discusión que se genera mañana o pasado de repente, es que no llegamos a un conceso. Ahora, la investigación que se le sigue, por ejemplo, al presidente Vizcarra, desde Moquegua. El fiscal de Moquegua señaló que no puede investigarlo porque tiene ese mandato, ese amparo constitucional de la inmunidad. Y el presidente Vizcarra se ha puesto a derecho a la fiscalía. ¿Eso más es un gesto político o un sometimiento a la justicia? El presidente Vizcarra lo que ha manifestado es que está en disposición, a disposición de que lo investiguen. Eso es lo que ha dicho. Entonces yo creo que aquí ya la fiscalía, el Ministerio Público tienen que hacer su trabajo. Si ellos sienten que en este momento no pueden porque tienen la inmunidad, estamos a 2019. El presidente Vizcarra no va a ser eternamente presidente, ni va a mantener una inmunidad toda la vida. Entonces yo pienso que en este momento, si el fiscal dice no puedo actuar en este momento, entonces el presidente Vizcarra será sometido en 2021 a lo que tenga que someterse. Entonces lo que dice el presidente Vizcarra más es un gesto político. El hecho que diga que me someto a que me investiguen, como dando a entender que me investiguen ahora y no al 2021 o al 2022. Yo no podría contestarle eso porque realmente, ya le dije al comienzo, yo no estuve en función a conjeturas. Bueno, referente a lo que viene dentro de la Comisión de Constitución, ¿usted cree que va a haber buena cabida dentro de la fuerza política mayoritaria? Yo soy optimista. Yo en el Congreso lo único que busco es que podamos tener una capacidad de consenso bastante fuerte, bastante grande, para poder arribar a una buena reforma política, lo vuelvo a repetir. O sea, yo no veo el ánimo de los congresistas de no querer sacar adelante reformas. Pero recordemos lo que hicieron con la bicameralidad y la reforma constitucional del año que pasó. Bueno, eso usted me está hablando del año pasado. Claro. Fue 2018. Y Fuerza Popular en estos momentos, que en cierto modo es la fuerza política dominante del Congreso, está presentando proyectos que, por ejemplo, en el tema de la inmunidad, para que me entienda mejor, en el tema de la inmunidad, la congresista Karina Beteta presentó una propuesta de que la inmunidad no sea levantada por la Corte Suprema por un espacio judicial del Poder Judicial, sino que sea evaluada por la Comisión Especial encargada de la selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Eso, por ejemplo, es un proyecto que en paralelo están presentando desde Fuerza Popular a la propuesta de reforma del Ejecutivo. ¿De que sea evaluada por la Junta Nacional de Justicia o que se quede en el Congreso? La Comisión Especial de la Selección de la Junta Nacional de Justicia. No, lo que yo entendí es que ellos están de acuerdo en que se quede en el Congreso. Eso es lo que yo sé. ¿Y el proyecto presentado por Karina Beteta? Bueno, es un proyecto, una iniciativa de una parlamentaria. ¿Usted lo ha visto? Es una iniciativa de una parlamentaria. Hay muchos, no es solo de Karina Beteta. Hay muchas iniciativas que en su momento se acumulan y se discuten. Entonces, en el tema de la inmunidad, por ejemplo, nosotros como bancada hemos visto que puede ser un tercerente. Hasta ahí hemos llegado. Como bancada, nueve. Como bancada, claro. Como bancada, nueve. Ahora hablemos, pues, de diez bancadas. Entonces, cuando lleguemos a ese momento, seguramente vamos a discutir también. Y, bueno, si es un tercerente, si es el mismo Congreso. Hay varias alternativas que inclusive yo comparto algunas. Entonces, dicen, por ejemplo, ahí lo que sí nos queda claro a todos, por ejemplo, ahí hay una coincidencia de que los delitos cometidos por un congresista o los, ¿qué le digo?, los procesos que trae un congresista de antes de ser elegido no pueden darle inmunidad, no pueden seguirle dando inmunidad. Por ejemplo, había otra propuesta de que pasados, digamos, una cantidad de tiempo en el Congreso, 30 días por decirle, de que el Poder Judicial pide que un congresista sea sometido al levantamiento de inmunidad, que si el Congreso no lo apruebe en 30 días, el Poder Judicial lo da por hecho. O sea, hay varias propuestas. ¿Hay consenso en esos aspectos? Hay varias propuestas como eso. Sí, y lo ve, lo analizamos, decimos, bueno, por ahí podemos ir. O sea, yo, como le vuelvo a repetir, confío en que esto va a salir. Yo de verdad no quiero hablar de confrontaciones, no quiero hablar de hechos pasados, y creo que todos tenemos que seguir adelante. Pero del pasado lo se aprende, y en política mucho más. ¿Sí? Claro. ¿Qué se aprende? Los errores del pasado se puede aprender. Bueno, errores cuyas consecuencias asumen las personas que las cometieron. Entonces, ahí, cada quien es responsable de lo que hace y de la consecuencia que posteriormente afronta. Claro, pero dentro del, cuando hablamos de bancadas, en cierto modo, congresista Chocahuanca, hablamos de diferentes grupos políticos que tienen posturas diferentes. Totalmente. Pero cuando hablamos de una ley que se saca, se habla del Congreso de la República. Entonces, en ese contexto, el ciudadano muchas veces se siente decepcionado de su Congreso, no de la bancada, sino del Congreso, que tendría que ser la representación popular. Usted me está hablando de una ley que sacan en el Congreso, pero ahí a todos metemos en el saco, y eso es muy injusto. Porque hasta en una ley que saque el Congreso, usted puede tener a mano y ver quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Quiénes estuvieron, quiénes fueron ausentes, y quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron. O sea, hasta ahí, yo creo que es injusto que digan el Congreso. Yo no comparto ni lo admito. Todo el tiempo, en estos tres años, el Congreso, el Congreso. Yo soy parte del Congreso. Soy parte del Congreso. Y trato y me esmero de que, en primer lugar, de que las leyes salgan como deben ser, que beneficien a todos, y en fin. Congresista Ana María Chocahuanca, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Vamos a la pausa rápidamente y regresamos con más aquí en News y Noticias a través de la señal de Viva Televisión.